¿Qué tal amigos de La Red Uno? Bienvenidos a su sector desde adentro, donde conocemos a nuestras personalidades, autoridades y gente representativa de nuestra ciudad. En esta oportunidad tenemos el placer de conversar con el Coronel Freddy Zarate, quien es subcomandante de la Policía Departamental. Coronel, un gusto tenerlo acá en nuestro sector desde adentro para conocer un poquito más. ¿Quién es el Coronel Freddy Zarate? Sí, muy buenos días. Un cordial saludo al programa. Y a través de ustedes, dirigirme a la población. Freddy Zarate Balda es sucrense, chiquisaqueño, boliviano. Siempre lo digo, un boliviano sin complejos que ama la integridad de su patria. Hijo de Félix Zarate Borda, ya fallecido. Y mi madre, que aún vive, Beatriz Valdaratoze, de quien aprendí muchos valores que en el transcurso de mi carrera los fui aplicando. Agradecido por haber abrazado la carrera policial el año 1985, egreso el año 1988 como subteniente. Y he recorrido parte del país, conociendo toda la riqueza cultural que tenemos en Bolivia. Pero particularmente trabajamos acá en Sucre durante 17 años. Después de 17 años retorno, después de 10 años a mi tierra natal, a Sucre, la encuentro cambiada, con mayor índice demográfico. Una ciudad que tiene muchas necesidades que debemos ir resolviendo integralmente en un trabajo integral entre instituciones y con el apoyo de la población. Bueno, ¿y cómo cambia esa actitud de ser el joven rebelde a recibir órdenes de gente ajena quizás a usted? Bueno, como en toda institución siempre hay instrucciones. Siempre hay unos que mandan y otros que obedecen. Y para aprender a mandar hay que aprender a obedecer. Y durante mi carrera aprendí a obedecer. Fui un oficial que siempre se ha destacado por trabajar, por romper mitos, por defender los intereses de la población antes que los personales. Recuerdo que me gané procesos por aquello. Pero siempre, nunca perdimos el norte de trabajar por el bien común, por el bien de la gente. Sabemos que la población tiene un cierto recelo hacia la policía. Pero el sentirse que la policía se identifica con la población es un gran placer para usted. Bueno, yo inspiro y demando de mis camaradas subalternos, en cada reunión que tengo con ellos, les pido que pongan lo mejor de ellos al servicio de la gente. La constitución nos da el título de autoridades para ejercer en el marco legal. Cuando dejamos el marco legal y hacemos acción policial, se llama autoritarismo. ¿Se tiene un horario dentro de la policía? Porque muchos dicen, no se duerme, apenas se cierran un rato los ojos. Definitivamente no. Tenemos horario para ingresar, pero no para salir. En estos últimos días, hemos estado 15 días viviendo acá en el comando, porque había una demanda social. Y ahí también pusimos el ímpetu, pusimos la función policial para mitigar y eliminar la amenaza. Comandamos conjuntamente el coronel Ríos y evitamos dar respuesta a las provocaciones violentas. ¿Qué le puede decir a la gente, Jovey, que muchos tienen en la cabeza el poder optar por esta carrera policial? Definitivamente, en mi concepto personal, la mejor carrera que uno puede tener es la de ser policía. Porque uno conoce la realidad económico-social de todo el país. Conoce las asimetrías y es parte de hacer las asimetrías. Es determinante el actuar de un policía para generar ese equilibrio social. Muchas gracias por abrirnos las puertas. Sabemos que ya tendría que estar patrullando y velando siempre por la integridad de toda la población. Gracias por esta oportunidad que nos ha brindado de compartir con ustedes. Bueno, las gracias son de mi parte y siempre un cordial abrazo a mi ciudad natal, Sucre, a Michuquisaca, a mi Bolivia. De esta manera, amigos, hemos conocido más del coronel Freddy Zárate, subcomandante departamental de la policía. Hombre que está al resguardo y al cuidado de toda la población. Este ha sido su sector desde adentro. Será hasta la próxima. Permiso. Repetirlo. Prof. Compañal. Está. Tomañal. Aeroma Natal. Compañal. Gracias.